Pídeme lo que quieras o déjame es el esperado desenlace de esta trilogía de novela erótica que está arrasando en nuestro país. Sus dos primeras partes vendieron más de 65.000 ejemplares y en pocos días se situaron en el ranking de los más vendidos en el segundo puesto. Era una gran apuesta del año pasado en literatura erótica y no defraudó. Hoy Megan Maswell, su autora, viene a la periodista digital para contarnos un poco cuál es el secreto de su éxito. Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. ¿Qué tal? Pues estupendamente, con calor pero muy bien. Megan, cuéntanos si esperabas cuando alguien se pone a escribir esta acogida. La verdad es que no. Esperaba que gustara a las lectoras que tenía hasta el momento pero la gran acogida que ha tenido, vamos, no lo esperaba para nada y es que estoy encantada. ¿Cuándo empiezas a pensar en escribir literatura erótica? La verdad es que no la había pensado nunca. Yo pensaba seguir escribiendo el estilo de novelas que había escrito hasta el momento pero Estrés Coriza, que es la editora de Esencia del Planeta, se puso en contacto conmigo y entonces me preguntó que si yo escribiría una novela erótica. Le dije que no. Lo que pasa es que luego volvió a ponerse en contacto conmigo, pasados dos o tres días y como ya sí que la había pensado, porque ya al haberme hecho la propuesta ya la había pensado dije, bueno, mira, voy a escribirte una novela si te gusta bien y si no, no pasa nada y fíjate la que hemos montado. Porque tu estilo en un principio, el estilo anterior, ¿cómo era? Para que alguien se niegue de repente cuando se lo proponen, ¿por qué es? Mira, yo me negué de repente porque yo en mis novelas meto sexo siempre porque yo escribo chiclic o escribo medieval pero siempre hay sexo. Lo que pasa es que siempre pensaba que una novela erótica tenía que tener unas altísimas dosis de sexo y no sabía yo si iba a saber dar esas dosis que se esperaba. Pero lo cierto es que cuando empecé a escribirlo, la diferencia que te puedo decir que hay entre lo que yo escribía antes y lo que escribo ahora tratándose de erótica es que para la erótica no me pongo barreras, o sea, no hay límite. Igual que para las otras novelas si me pongo un límite de sexo, para la novela erótica me he dado cuenta que no hay que ponerse el límite en ninguno. Esa es la diferencia. ¿Y eres consumidora tú de este tipo de novela? ¿De erótica? Sí, ¿eras consumidora? Sí, alguna había leído. Sí, sí, alguna había leído porque dentro de la novela romántica hay novela romántica y erótica, entonces sí que había leído alguna de ellas. Hay quien dice que es la reacción desde España de 50 sombras de Grey. ¿Qué piensas de eso? Ah, yo estoy encantada. Yo no lo voy a negar, a raíz de Grey ha sido cuando a mí me hicieron esta proposición, entonces si no hubiera salido Grey yo nunca habría escrito esta trilogía erótica, entonces bueno, que lo comparen con Grey, perfecto. Parecerse se parecen poco porque yo considero que la mía es bastante más fuerte, pero no, yo estoy encantada con que me comparen con Grey, no tengo ningún problema. ¿A ti te gustó 50 sombras de Grey? ¿Lo leíste? Sí, sí, claro que lo he leído como yo creo que medio humanidad. Claro que me gustó, habría ciertas cosas que yo hubiera cambiado, pero lógicamente la escritora es Rebeca, entonces ella es la que tiene que decidir cómo tiene que llevar sus personajes y cómo tiene que llevar la novela, igual que yo decido cómo llevo mi novela y mis personajes. Pero sí, sí me gustó, creo que hizo un muy buen trabajo. Es muy criticada, pero sin embargo no se le puede quitar el mérito de que ha puesto un poco de moda la literatura erótica. Exactamente, tú piensas que la literatura erótica existirá y existirá toda la vida, lo que pasa que ha sido a raíz de esta novela, de ella, cuando todo digamos que ha saltado por los aires y cuando vamos en el autobús y en el metro tan tranquilas, sobre todo las mujeres, leyendo nuestra novela erótica sin importar lo que piensen los demás. Entonces, bienvenido sea lo que ella ha hecho saltar por los aires. Pídeme lo que quieras y podría decir que es una historia de amor. Por supuesto, Pídeme lo que quieras, es una grandísima historia de amor entre una española y un alemán. Cuéntanos algo más. Bueno, pues ella es una española, concretamente es andaluza, y él es un alemán, y busqué que fuera española y alemán porque fueran totalmente opuestos. Esa era la pregunta. Porque fueran totalmente opuestos. ¿Por qué? Pues porque los personajes opuestos dan mucho juego para las novelas... Yo escribo comedia romántica. Para la comedia romántica a mí me dan muchísimo juego, y si encima es erótica, imagínate. Entonces, bueno, pues digamos que él hace un tipo de sexo del que ella nunca se había imaginado que iba a participar. De hecho, ella al principio lo ve como algo depravado. Como, imagínate a ti te invitan un día a una fiesta de estas o te llevan a un sitio donde se practica un sexo diferente al tuyo o tan explícito, y tú misma dices, yo qué hago aquí, pues eso es lo que le pasó a Judith Flores. Lo que pasa es que, bueno, según va transcurriendo la novela, ella se va dando cuenta que el morbo la puede, y que en el fondo, cuando lo prueba, le gusta. Entonces, la novela es una bonita historia del amor, pero cargada con grandes dosis de morbo, de fantasías y de erotismo. ¿Qué personaje te costó más o te costó menos hacer? Cuéntame un poco. No, la verdad es que... ¿En qué te inspiraste? Bueno, me inspiré... Yo cuando elijo hacer una novela, intento buscar un personaje desde el principio que exista. Te cuento por qué. Yo llevo muchos años escribiendo y al principio de escribir esos años, yo me di cuenta que a veces empezaba una novela y el protagonista era rubio con ojos azules y terminaba la novela y era castaño con ojos marrones. Entonces, decidí que desde el principio tenía que decidirme por alguien para seguir esas pautas. Entonces, yo cuando empecé a escribir esta novela, pensé en el actor Paul Walker. Y entonces, digamos que Eric Zimmerman para mí es Paul Walker. Entonces, me inspiré un poco en lo que ese hombre a mí me inspira. Y, bueno, pues fue un poco empezar a imaginar cómo yo quería que Eric Zimmerman, que es el personaje de Primero en lo que quieras, reaccionara ante ciertas situaciones y cómo quería yo que conociera a una mujer y qué clase de mujer. A ella elegí a la actriz Anne Hathaway. Me gusta muchísimo. Pienso que es una chica que, por lo menos en las películas que la he visto, tiene mucho sentido del humor. Y, bueno, yo quería que el personaje de Judith Flores tuviera ese sentido del humor al mismo tiempo que esa fuerza y esa agarra española. Es que te iba a preguntar si se lleva al cine, que no es tan descabellado, ¿no? Ojalá. Si se lleva al cine, ¿quién te gustaría que fueran los personajes? Si me pudieras decir en español. Pues la verdad, ¿sabes lo que pasa? Lo digo porque la chica es una andaluza. Ya lo sé. Lo tengo tan mitificado con estos personajes que no he pensado todavía que me gustaría en el caso de que algún día, imagínate que hiciera una película, que fueran españoles. No, la verdad es que no te sabría decir. Hay muy buenos actores y muy buenas actrices, pero ahora mismo no me sale decirte ninguno porque no es algo que no he pensado. No lo habías pensado. Bueno, los personajes se ve que evolucionan a lo largo de los libros. ¿Se podría decir que cada libro es una fase de la relación? ¿De una relación? Pues sí, pienso que sí. El primer libro es cómo él la introduce en un mundo que ya no conoce. En el segundo libro es cómo ella reacciona en ese mundo cuando lo conoce. Y el tercer libro se puede decir que es el colofón de cómo los dos acoplan en un mundo que ya los dos conocen. Háblanos de ese tercer libro. Yo no quiero contar más de lo que se pueda contar o de lo que te apetezca contar porque quiero que la gente lo compre. Pero qué es lo que nos vamos a encontrar y por qué no deberíamos de perdernos esa tercera parte. Pues os vais a encontrar el final de una maravillosísima historia de amor. Contaros mucho, no os voy a contar porque no os puedo destrozar el libro. Porque es que en el momento que te cuente cualquier cosita ya te destrozará el libro de este tercero. Y tienes que leerlo porque te va a encantar comentarlo con las amigas porque te va a encantar que pase el tiempo y recordar esta trilogía tan bonita que está mal que yo lo diga porque soy su creadora pero creo que es una trilogía muy bonita y que la gente la va a recordar durante muchísimo tiempo. Entonces si no la lees te va a dar mucha rabia que la gente diga, tú no la has leído, pues por eso tienes que leerla y porque te va a gustar. Te podría preguntar cosas concretas pero creo que lo mismo destrozamos un poco el libro o sea que vamos a ir un poco a lo general. ¿Tú crees que a través de Eric descubrimos que las personas son o sumisas o dominantes? Sí, yo pienso que toda persona, todo individuo que existe tiene una fase de morbo en el que yo lo definiría como que eres guayer, eres sumiso y eres dominante. O sea, dependiendo el momento y con quien estés así puedes reaccionar. Todo el mundo. Para mi gusto de vista sí, no quiero generalizar pero vamos, yo pienso que sí. ¿A qué le has dado más importancia? ¿Al morbo, al erotismo? ¿Qué es para ti lo fundamental que no debe faltar en un libro de estos? El morbo. El erotismo puede existir en una novela que no sea erótica pero el morbo es lo que te hace seguir leyendo y querer seguir sabiendo qué es lo que va a pasar. Entonces para mí el morbo es muy importante. ¿Para escribir sobre algo has tenido que experimentarlo primero? ¿O se puede escribir de cosas que no has vivido? Esa es la pregunta del millón, como les digo. Pues no, mira, para escribir de algo no hace falta verlo experimentado. Es como si los que escriben, los escritores que escriben sobre asesinatos tuvieran que ir matando a la gente por la calle para ver cómo sale la sangre o el botón, ¿no? Esto es igual. Hoy en día existen las redes sociales y existen en Google que gracias a él puedes visitar virtualmente lo que quieras y encontrar toda la información que quieras. Para escribir esta novela, lógicamente, para el tema de los barrios de intercambio y de las normas que suele haber en ellos o que las parejas que practican este tipo de sexo hay, me informé, busqué información en Google. Ahí encontré todo. Ahí pude visitar virtualmente muchos barrios de intercambio. Ahí pude ver páginas web donde la gente comentaba sus experiencias. Ahí pude contactar con personas que practican este tipo de sexo, hablar con ellos y que ellos me explicaron un poco. O sea que no, yo no lo he practicado. Yo no he hecho tríos ni orgías. Pero vamos, estoy muy puesta en ello hoy en día. Lo más complicado de escribir que ha sido de todo. No. Las escenas más complicadas para ti o los momentos más complicados. Pues en ocasiones, a veces, los momentos complicados eran cuando yo quería que discutieran. O sea, es como si los personajes me dijeran no queremos discutir más, déjanos que sigamos tan felices, ¿no? A veces era complicado, pero al final conseguía que discutieran. ¿Para quién está destinado este tipo de literatura o tus libros en concreto? ¿Solo para mujeres? No, está destinado para mujeres y hombres. Hay personas, hay chicas que me están leyendo y chicos que me están leyendo desde los 18 años, que por eso pusimos el topito ese delante de no para menores de edad. Y la verdad es que esta pregunta que tú me has hecho me la hacen mucho porque me dicen ¿qué es para 30, para 40, para 20, 25 años? No, es que no hay edad. O sea, para empezar es para hombres y mujeres. Y para seguir, esta novela no tiene edad. La puede leer una persona de 19 años como la puede leer, como la ha leído una persona de 92 años. Que luego te pueda gustar, que luego más o te pueda gustar menos, eso ya está en ti mismo, ¿no? Pero leerla la puede leer cualquiera y de hecho las personas que la están leyendo, sea de la edad que sea, están encantadas, ¿eh? Encantadas incluso. Algunas me escriben y dicen madre mía, yo no sabía que estas cosas existían. Otro punto de vista. Sí. ¿Y qué piensas de los que dicen que el porno es más para hombres y la literatura erótica para mujeres? Tienen su parte de verdad. Que los hombres son más visuales y las mujeres somos más de imaginar. Entonces... ¿Lo has investigado? ¿Te consta? Me consta, sí. Sí, me consta. Háblame de las guerreras Maxwell, ese fenómeno en las redes sociales que supongo que tampoco esperabas. Y que vamos... Bueno, las guerreras Maxwell, como yo siempre digo, son el 50% de mi éxito. Las guerreras Maxwell, al principio éramos tres amigas y yo. O sea, abrí yo un grupo de Facebook llamado Las guerreras Maxwell y estábamos las cuatro, como el que dice, ¿no? Pero bueno, luego la gente que empezó a leer mis novelas empezó a considerarse una guerrera, se fueron pidiendo amistad, se las fue aceptando. Uniendo a un grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hoy por hoy hay una barbaridad de guerreras Maxwell. No solamente en España, Latinoamérica está lleno de guerreras Maxwell, sí. Incluso se han hecho ya grupos, del grupo de las guerreras Maxwell ya hay muchos subgrupos, ¿no? Entonces están las guerreras, las cuchufletas chilenas, están las guerreras aztecas, las argentinas, las de Costa Rica, las de Andalucía, las... Así. Hay una barbaridad de guerreras increíbles y ellas, bueno, pues son las chicas que me apoyan día a día, las que me animan a seguir escribiendo y las que me exigen. Sí. Son muy exigentes y muy pidonas. Sí. ¿Me podrías decir un número aproximado de guerreras Maxwell que hay o se te escapa? Yo creo que se me escapa, lo que pasa es que haciéndotelo así un poco por encima, recordando las cifras que yo tengo en mi Facebook, en mi Twitter, en varios, porque yo tengo varias páginas, pues puede haber cerca de unas 20.000. Que yo sepa. Seguramente puede que haya más, pero que yo sepa, de momento vamos por 20.000. El último libro es una fase de la relación muy especial. ¿Podría llevarnos al equívoco de que estas historias tienen que acabar bien? No, para nada. Lo que pasa es que yo, como siempre defiendo, soy escritora de novela romántica y yo en la novela romántica me niego a que haya un final infeliz. O sea, me niego totalmente. Entonces, lógicamente, el final que hay es el final que tiene que haber. Para desgracias y para mal momentos lo tenemos en la vida. Entonces, por lo menos las personas que leen o que les gusta leer este tipo de novela, lo que quieren es pasarlo bien y quedarse con una sonrisa en los labios. Entonces, yo quiero dársela. Entonces, lógicamente, siempre el final tiene que ser agradable. Dejémoslo ahí. ¿Y podríamos decir que puede haber una cuarta parte o eso lo ves muy difícil? No, eso ya no lo veo. De hecho, solamente van a ser dos novelas. La primera parte y la segunda. La tercera ha sido porque las guerreras más grandes han empeñado e inundaron el correo de planeta con cartas diciendo que ellas querían esa tercera parte porque ellos no habían hecho ciertas cosas que querían que pasara con los personajes. Entonces, la trilogía, digamos, que ya se ha completado y ahora... Y si vuelven a inundar. No, porque ya lo he hablado con ellas. Están contentos porque ahora para noviembre va a salir un spin-off. Próximos proyectos. Claro, para noviembre sale un spin-off de uno de los personajes del libro, de Björn. Entonces, va a salir una novela y se va a llamar Sorpréndeme. Lógicamente, es erótica. Será una sola entrega pero están contentas porque saben que van a volver a saber de Eric y Judith que son los protagonistas de esta novela. Lo que pasa es que van a ser ya secundarios. Aquí el protagonista va a ser Björn y bueno, espero que sea una novela para que les guste mucho porque la estoy cargando con muchísimo humor y con muchas fantasías. ¿Cómo se enfrenta uno a próximos proyectos cuando está en la cima del éxito y con un libro, vamos, vendiéndose como churros, como dirían? ¿Sabes lo que pasa que yo disfruto mucho escribiendo? Entonces, bueno, aunque tú tengas éxito profesional a nivel de que se está vendiendo mucho, pero a mí me gusta escribir. Entonces, yo disfruto tanto escribiendo como estando contigo ahora mismo haciendo esta entrevista. Entonces, la verdad es que lo encaro con muchas ganas el libro y lo disfruto mientras que lo hago porque sé que luego lo van a disfrutar las demás. Yo muchas veces cuando escribo algo me río porque digo mal de mía cuando lean esto a las guerreras. Es que las va a dar algo. O sea, ¿piensas en ellas cuando escribes? Sí, sí, pienso mucho en ellas porque es que además es imposible no pensar en ellas porque están todo el día hablándome por Facebook, por Twitter, mandándome mensajes. Entonces, es imposible no pensar en ellas. ¿Cómo te ha cambiado la vida esta trilogía? Mi vida sigue igual. Mi vida más o menos sigue igual. Sí que me ha cambiado a nivel de popularidad, a nivel de que me conoce muchísima más gente, muchísima más gente reclama mis libros. En ese sentido, sí me ha cambiado. Pero lo que es mi día a día con mi familia, con mis hijos en mi casa, sigue todo exactamente igual que estaba hace un año. De acuerdo. Pues muchas gracias, Megan Maswell, por venir a Periodista Digital. y mucho éxito en el desenlace. Yo supongo que no lo vas a necesitar. Pero a mí me han encantado. Para ustedes les recomiendo que de cara al veranito es una lectura agradable, entretenida y que nadie debe perderse. Gracias. Muchas gracias por invitarme.